El conflicto comienza en noviembre de 2015, cuando nuestra empresa T-Systems pierde el contrato que tiene con Iberdrola y entra una nueva empresa en juego, que es la adjudicataria del contrato, que es Conectis, y en principio, al no haber una subrogación de las condiciones de los trabajadores, pues nosotros no tenemos opción a seguir trabajando para el cliente. Y la única opción que se nos da desde T-Systems es firmar la baja voluntaria, renunciando evidentemente a tu antigüedad y a tu indemnización, y entrando en la nueva empresa sin garantías de ningún tipo de condición. El problema ha sido que cada tres años en Iberdrola pasa un poco esto, que se pierden los contratos y lo que hace es que llega una nueva empresa, y la nueva empresa lo que hace Iberdrola es que en vez de obligarla a subcontratar a todos estos trabajadores con una subrogación y que por tanto conservamos nuestras condiciones y nuestros puestos de trabajo, lo que hace Iberdrola es decirle a la empresa, oye, mira, a mí me gustan estos y estos no me gustan tanto. Y entonces les viene muy bien, porque lo que hacen es quedarse con la mejor parte del departamento y quitarse la parte que no les interesa. Bueno, así lo vimos, y durante todos estos ocho o nueve años que llevo yo en la empresa, así ha sido, y decidimos negarnos a eso. Entonces, somos un grupo de compañeros, en muchos casos amigos, que llevamos mucho tiempo trabajando juntos y decidimos que no queríamos perder eso, que no queríamos, además funcionamos bastante bien, reconocido por la empresa, hemos tenido muchas felicitaciones por parte de Iberdrola, y decidimos que no íbamos a prescindir de esa gente y lo que hicimos fue unirnos, para que esa gente, si nos querían, nos querían a todos y si no, nos negamos a pasar. Y sobre todo, mantener unas condiciones dignas de trabajo, que en este caso era no perder la antigüedad y mantenimiento de las condiciones laborales, no podíamos más. Pensamos en una forma imaginativa de blindarnos y fundamos la Plataforma Solidaria de Trabajadores, cuyo fin es el mantenimiento de los mayores puestos de trabajo posible y que la gente que quiere Iberdrola, porque tiene el conocimiento, pueda proteger a la gente más débil, para blindarnos y para pasar un poco en grupo y mantener el trabajo, que es lo importante. Decidimos redactar un estatuto de trabajadores con una serie de condiciones que aseguren que ninguno de los que estamos en la plataforma pueda negociar de forma individual con la nueva empresa y que en todo caso se haría de forma grupal, asegurando unas condiciones mínimas para el traspaso de trabajadores de una empresa a otra. Se nos ocurrió una fórmula para evitar que algún compañero tuviera la tentación, que siempre la va económica, de en un momento determinado que llegara la nueva empresa, dijera, oye, mira, te doy 40.000, 50.000 euros, pero te necesitamos. Y ha pasado, sabemos que ha pasado, que ha habido compañeros que les han contactado y les han ofrecido mucho dinero, porque como no tenían el conocimiento, tenían que lograrlo. Y lo que hicimos fue, se nos ocurrió hacer un contrato de adhesión a la plataforma con cláusula de penalización. Entonces, esa cláusula de penalización decidimos que fuera muy alta, mayor, superior al salario anual de cualquiera de los trabajadores de nuestro departamento. Entonces, esa cláusula solamente se aplicaba en caso de que cualquiera de los trabajadores se fuera a la empresa que había logrado el servicio sin el acuerdo del resto de trabajadores. Y es una cláusula que nos ha venido muy bien y posiblemente es la que ha mantenido la unión de los trabajadores y que esto haya funcionado al final. La plataforma solidaria de trabajadores internamente funciona con unos portavoces que han sido elegidos de forma democrática. Tienen voz, pero no tienen voto, porque todo se vota con mayorías. Y a nivel legal y sindical, siempre estamos asesorados por CGT. Y siempre solo nos fiamos de CGT como sindicato, porque por nuestra experiencia que hemos tenido, bueno, al principio queríamos darle un tinte de mayoría sindical, porque había gente metida dentro que era afiliada a comisiones, otros a usos, a usos, otros a CGT, pero bueno, queríamos darle ese tinte, no sé, llámale multisindical, pero al final decidimos solo contar con CGT, porque nuestra experiencia ha sido que comisiones y UGT han sido los brazos ejecutores de la empresa, llegando a negociar acuerdos sin consultar con los trabajadores y desmarcándose totalmente de la huelga. La empresa Conectis se niega a negociar con una plataforma de trabajadores y exige que vayamos de forma individual y cada uno negocie sus condiciones individuales. La relación ha sido muy difícil con la empresa que se quedaba el contrato con Conectis, porque se quedaron muy sorprendidos desde el primer momento. O sea, la directora de Recursos Humanos con la que hablamos nos dijo que nunca jamás le había pasado esto, que trabajadores se asociaran para ir a la entrevista y que les estábamos rechazando. Entonces, lo que nos dieron fue, nos hicieron una primera llamada en la que, bueno, se daban un poco a conocer y decían que querían que pasáramos individualmente a hacernos las entrevistas y que incluso nos iban a hacer un examen, un examen para acceder al puesto de trabajo en el que ya estábamos, una cosa curiosa. Y, bueno, le dijimos que no, que nosotros lo que queríamos era entrar en una negociación con ellos como colectivo, como plataforma, y ver cómo podíamos hacer que lo que ellos querían, los puestos de trabajo que ellos tenían y los puestos de trabajo que nosotros les ofrecíamos pudieran encajar. Y así tener una visión un poco de conjunto y poder ver cómo lo hacíamos. Se negaron completamente al tema. A esta empresa le pilló de nuevas, porque estas empresas de subcontratación no están acostumbradas a esto. Lo que están acostumbradas es que los trabajadores se apuñalen entre sí para pasar, para asegurar los puestos de trabajo y que sea el primero que llegue allí el que se quede el puesto. Entonces, se tiraron el farol de que ya no nos iban a llamar más. Nosotros éramos conscientes de que la fuerza de trabajo la tiene el trabajador y el conocimiento lo teníamos nosotros. Nos mantuvimos en nuestra posición. Por esa época, T-System estaba sentado y disfrutando del proceso, porque, claro, a él de momento no le afectaba. Pero, claro, cuando se fue acercando la fecha de finalización del contrato y T-System vio que se tenía que tragar a esos trabajadores y indemnizarlos, se puso un poco la cosa seria y ahí ya tuvimos que recurrir a la huelga y a hacer una serie de acciones sindicales. Se convocó huelga para el 4 de febrero, huelga indefinida. Nos movilizamos tanto en la sede de nuestra empresa aquí en T-Systems como en la sede del cliente de Iberdrola. Empezamos repartiendo folletos informativos tanto en T-Systems un día como otro día nos fuimos a Iberdrola. Y, bueno, yo creo que en el tema de la subcontratación al final lo que realmente es efectivo es el tema de la imagen tanto de la empresa como del cliente, sobre todo del cliente. Y yo creo que la presión del cliente y el tema de que parece que las cosas no se habían hecho del todo legalmente, el tema de cómo habían planteado el tema de la huelga a la empresa, pues yo creo que a eso nos dio una baza muy importante. Y el tema de la concentración en la puerta de Iberdrola que teníamos planeada para el viernes, que al final fue justo cuando la empresa In Extremis, a falta de dos o tres horas para ir a la concentración, fue cuando firmó el acuerdo. Para negociar nos piden que suspendamos la huelga, no que la desconvoquemos y nos piden acudir al puesto de trabajo durante tres días que duraron las negociaciones. Nuestra empresa yo creo que cede a negociar porque aparte del daño que hace la huelga en la producción, también hay que decir que hemos hecho muchos años a nivel de redes sociales, a la imagen corporativa de T-Systems, tanto de Iberdrola, también ha afectado mucho y muy positivamente para nuestros intereses la repartida de panfletos informativos para los usuarios de Iberdrola y la empresa cede a negociar porque si nos plantábamos en la sede de Iberdrola, Iberdrola iba a perder, a rescindir todos los contratos que tenía con T-Systems. El problema que hemos tenido con Iberdrola es que es una empresa responsable, que es una empresa sostenible, que es una empresa verde y es verdad, en parte hacia sus trabajadores, tienen un horario muy bueno, sus trabajadores trabajan de 7 a 3, el problema es que todo lo que no hacen sus trabajadores lo hacemos los miles de trabajadores externos que trabajamos para Iberdrola también, hacemos horarios muy distintos con jornadas que en nuestro caso, por ejemplo, nuestro turno, nuestro horario, ellos llegan hasta las 12 o hasta las 2 de la mañana, de la madrugada y cuando los trabajadores de Iberdrola se han ido nosotros seguimos haciendo la labor de Iberdrola que ellos no hacen. Un acuerdo que es básicamente que la empresa se compromete a recolocar a todos los trabajadores al 100% de la plantilla, ofrece formación para aquellos puestos para los que en principio no damos el perfil, se comprometen a formarte para poder recolocarte en ese puesto. Todo lo que hemos conseguido nosotros, aunque hemos tenido la inestimable ayuda de CGT, todo esto ha sido posible gracias a la unión y a la cohesión de un grupo de trabajadores y desde aquí insto a toda la clase trabajadora y en especial a la clase obrera de este sector a que se unan, a que defiendan sus derechos y que todo debe surgir de los propios trabajadores que al fin y al cabo son los que tienen la fuerza de trabajo y que sí, el empresario pone los medios de producción, pero nosotros somos los que tenemos la fuerza de trabajo, al fin y al cabo. Y hemos visto que el unirse, el luchar con sindicatos, pero sobre todo el unirse entre los trabajadores es muy positivo a la hora de poder luchar y a nivel personal lo gratificante que es que tus trabajadores te apoyen y darlo todo por un objetivo común que va en el bien común de todo el mundo. A nivel laboral, pues bueno, vamos a ver cómo termina esto, esto sigue en marcha, vamos a intentar, nosotros confiamos en la empresa, creemos que ha sido positivo el acuerdo y que va a apostar por nosotros. Yo lo que saco de esta lucha es que no hay que tener miedo y que hay que luchar por los derechos de los trabajadores, que es la única forma, la lucha y la unión es la única forma en la que se consiguen las cosas.